para presentar dos demandas ante el Tribunal Agroambiental en contra del ex ministro Branco Marinkovic del régimen de facto de Yanine Áñez por el delito de presuntas irregularidades en el tema de saneamiento de tierras En condición de viceministro de tierras hemos sido notificados por el Instituto Nacional de Seforma Agraria con dos resoluciones finales de saneamiento uno que se refiere a la propiedad de tierras bajas del norte y la otra a Laguna Corazón es en ese entendido que se ha identificado irregularidades dentro del proceso de saneamiento de estas dos propiedades se han preparado las demandas correspondientes y en ese entendido ahora está en manos del Tribunal Agroambiental fallar en consecuencia de acuerdo a la constitución y a las leyes en vigencia Estas demandas fueron presentadas para que se realice la investigación correspondiente de estos hechos irregulares que habría cometido el ex ministro de facto Branco Marinkovic Y con respecto a la aprehensión del ex ministro Arturo Murillo